bueno os voy a enseñar cómo resetear el aviso del cambio de aceite de volvágen pasado 2005 primero debemos comprobar de tener la llave de contacto quitado como veis yo ahora mismo la llave la tengo quitada vale pues ahora lo que tenemos que hacer es darle a la llave de mecánica del coche que es esto vale esta es la llave que tenéis que tener apretada más o menos de 5 a 10 segundos presionado con el dedo vale igual que lo voy a hacer yo ahora para que lo veáis pero primero voy a ponerle ya de contacto para que veáis que a mí también me pone el resetear lo del aceite vale el aviso del aceite vamos a ver ponemos la llave para que veáis que también me sale vale como veis a mí también me sale servicio ahora vale que es lo de resetear lo del aceite que vamos a hacer a continuación vamos a ver bueno el segundo paso es vale teniendo aquí el dedo puesto en la llave vale tenemos que presionar el contacto sin soltar la llave vale sin soltar la llave vale cuando ya esté todo encendido vale nos vamos vale como os decía vale teniendo el botón aquí apretado vale cuando ya esté todo encendido soltamos el botón nos vamos aquí a minutos y lo tenemos apretado de 5 a 10 segundos vale y ahora veremos ahora lo que vamos a hacer es quitar el contacto vale quitamos el contacto ahora lo que vamos a hacer es darle contacto vale le damos el contacto y como veis ya nos sale el aviso ya se ha reseteado el aviso del aceite y eso es todo espero que os guste y os haya servido claro y y y ¡Suscríbete!